La Alianza ha quedado concentradísima para recibir a Inter de Porto Alegre. Los íntimos sueñan con esta clasificación que está bien difícil, pero ellos dicen un espacio en la Sudamericana, podemos llegar a acceder. Vamos a ver qué es lo que va a pasar esta noche, porque en la cancha, además de Alianza, va a estar Paolo. ¡Vamos! El equipo de Miguel Ángel Ruso sabe que imponerse a Internacional de Porto Alegre será una gran tarea. Además, los íntimos sueñan con la posibilidad de alcanzar la Sudamericana como tercero de su grupo y poder estar presente en su próxima edición. Va a ser un partido, ojalá, de ida y vuelta y sabemos que necesitamos estos puntos para poder ilusionarnos con una Sudamericana. Tenemos que sacar un buen resultado. Creo que debemos ser un equipo bastante ordenado. Seguramente que Inter, para mí, es uno de los candidatos a llegar a las finales de esta Copa Libertadores. Enfrentar a uno de los mejores delanteros será tarea complicada. Paolo Guerrero es ídolo. Seguramente Paolo es el ídolo, es uno de los ídolos de nuestro país. Para mí es un crack, es un tremendo jugador y seguramente es una gran felicidad para nosotros enfrentarlo. Esperemos que no haga goles, en verdad. Bueno, no es solo Paolo. Tenemos que hacer nuestro partido y apuntar a una meta que es ahorita la Sudamericana. Creo que por más que sea el ídolo de nuestro país, seguramente que nos haga muchas deberías. Por más que sea eso, obviamente que se van a tener que meter piernas fuertes. Yo sé que los defensores van a meter piernas fuertes. Esperan contar con el apoyo incondicional de la hinchada blanqueazura. Hasta el momento se han vendido 20.000 entradas. Que se anime la gente que siempre nos ha apoyado, ¿no? Que es lo que queremos. Todos con River hicimos un buen partido y creo que mañana no va a ser la excepción. ¡Gracias!